Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 20 de febrero. Estamos ya nosotros en este sábado después de ceniza. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Levi, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete, en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndole, ¿por qué comen y beben con un publicano y pecadores? Jesús le respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Evangelio de hoy, con la llamada del publicano Mateo, para el oficio de apóstol, tiene tres perspectivas. Jesús que lo llama, el que lo deja todo y lo sigue, y los fariseos que murmuran. Jesús se atreve a llamar como apóstol suyo, nada menos, que a un publicano, un recaudador de impuestos para los romanos, la potencia ocupante, una persona mal vista, entre comillas, un pecador. En la concepción social de su tiempo, Mateo, por su parte, no lo duda. Lo deja todo. Se levanta y lo sigue. El voto de confianza que le ha dado Jesús, no ha sido desperdiciado. Siguiendo este ejemplo de Jesús, que come en casa del publicano, y lo llama a ser su apóstol, hoy nos podemos preguntar, ¿cuál es nuestra actitud para con los demás? ¿La de Jesús que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene? ¿O la de los fariseos que, satisfechos de sí mismos, hurgan y condenan duramente a los demás, y no quieren mezclarse con los no perfectos, ni perdonan la falta de los demás? ¿Somos de los que catalogan a las personas en buenas y malas? Naturalmente, según nuestras medidas, o según la mala prensa que pueden tener, y nos estamos encerrando en nuestra condición de sentirnos perfectos y santos, en un llamado de amor y conversión, del casto y amante corazón de San José, un 19 de febrero, pero el 2020 se nos dice, la verdadera devoción a los sagrados corazones unidos de Jesús y María, consiste en el camino de San José. Esta espiritualidad josefina es la esclavitud de amor a Jesús por María. Con mi llamado de amor y de conversión, ese camino y devoción es el que les he mostrado. Con mi llamado de amor los invito a la misericordia, a la paz, a la conversión del corazón, a la oración confiada y a la práctica de la palabra del Señor. Orando los cenáculos de oración, de mi casto y amante corazón, escuchando piadosamente mi llamado de amor y de conversión, irán recorriendo este camino de San José como un itinerario para la consagración perfecta a Jesús por María y de María. Por eso acojan la devoción al casto y amante corazón de San José en sus vidas. Con amor paternal los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que sigan pasando un feliz día.